Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a The Space 2 Bienvenidos de nuevo a otro episodio más, como siempre un placer estar aquí Y un placer teneros vosotros después detrás de las pantallas viéndome en otro vídeo más chicos Como siempre, recordaros que podéis suscribiros si es vuestro primer vídeo que veis mío chavales Y bueno, si os gusta muchísimo pues aquí estáis y sois bienvenidos por supuestísimo Así que chavales, bueno, continuamos Eh, poca cosa la verdad, hemos estado, nos han visto por lo que veo una de estos bastante grandes La cual, y bueno, nos hemos dado cuenta que esto es una sexta, ¿vale? Básicamente eso, tampoco es mucho, pero hemos matado muchos enemigos Así que si este es tu primer vídeo, episodio que veis, te recomiendo que veas los demás anteriores, ¿verdad? Porque se merecen mucho la pena Vale, de momento, eso sí, tengo mucho dinero, tengo mucha... no puede ser, no, déjatelo Déjalo, coño, te estoy diciendo que lo dejes Hostias, ¿quién coño me ha... hola? Vale Vale, ahí viene otro El cabrón, sin cabeza y sin nada, viene, ¿eh? Qué cabrón Puedes ponerlo, gracias Ese que explota, hay que tener cuidado Hostias What the fuck Vale, muy bien No, 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 se ha metido el virus, tío Cagón, tu puta madre Vale Digo, por si acaso Que nunca se sabe Vale Yo creo que no viene nadie más, ¿no? Uy, qué bien ¿En serio? ¿Qué es? Vale, inventario de armas Espérate un momentito Voy a usarlo Y voy a usarlo Vale Uso el diagrama de armas, tío Porque, hombre, después puedo crear las almitas, ¿no? Y eso siempre viene bien Así que, mejor eso que nada ¿Tú, vosotros dais algo? No, a ti lo que te partió es la pierna, tío De un pisotón, macho Qué dolor Vale Estoy grabando, tío Un momentito, chicos Porque no sé si estoy grabando o no A ver Sí Estoy grabando Perfectamente Vale, ok, ok, ok Estaba grabando, tío No me digo A ver si no estoy grabando Y va la tontería Y me voy a moquerar un poco ¿Esto qué es? 2.214, ¿eh? No tengo emoción, ¿eh? Provocado por un impacto De un cuerpo estelar En la provincia de Yucatán El procesor descubrió Una presencia extraterrestre La efigie La efigie se comunicó con Altman Y le reveló un plan Que unificaría a toda la humanidad Y la conduciría A un nuevo y esperanzador futuro Es curioso, ¿eh? Pero Es Yucatán, tío Cuando Michael Altman reveló Al mundo lo que había descubierto Millones de personas Acudieron a escuchar Las enseñanzas de la efigie Y descubrí la unión prometida Pero también hubo quienes Se sintieron amenazados Por el mensaje de Altman Y el 15 de marzo de 2.215 El profesor fue asesinado Y se convirtió En el primer mártir de la iglesia Lo digo porque Por ejemplo En Yucatán Si, Yucatán Creo que Si no recuerdo mal Es México, ¿no? La península de Yucatán Es México, ¿no? No sé Ahora estoy en duda, tío En su muerte Pero encontrar un consuelo divino En su mensaje de unión No estaban dispuestos A permitir que la verdad Se silenciara Y crearon la iglesia De la uniología Para evangelizar el mundo Con sus enseñanzas Si, es México, coño Digo, a ver si la estoy liando Lo que sea Si, si, es México Es México Su número aumenta No, no está comentando Todo el tema De la sexta De la uniología De la estación vital Creada por un grupo De devotos Minenos Ha crecido hasta convertirse En un centro neurálgico De la fe Práctica Y enseñanza De la uniología Aloja una de las Maneras y bellas iglesias Del sistema solar Y suele ser La sede del congreso Enigma De la uniología Vamos, nos está explicando Todo el proceso De cómo se creó La La iglesia Bueno, la Bueno, la iglesia No se puede ni hablar La sexta Vamos Vale Que lo he dicho De lo de Yucatán Porque por ejemplo Ahí cayó el meteorito De los dinosaurios Tío ¿Qué coño ha pasado? Uf, corre Corre ¿Ya? ¿Estoy adentro? Sí Capítulo 4, eh ¿Deina, la iglesia De la uniología? ¿Por qué aquí? Es un lugar En la estación titán Que el gobierno De la tierra No puede supervisar Separación entre iglesia Y estado No, Deina No deberíamos estar aquí Es el último lugar En el que queremos estar Isaac Mi hermano murió Intentando rescatarte Esto es importante Funcionará Estoy en una sala De seguridad En lo alto De la iglesia Reúnete conmigo aquí ¿Vale? Guau, tío Qué guapo ¿No? Chulo, chulo Esto, eh Vale, lo diste por ahí Pero yo primeramente Obviamente voy a explorar Cositas Porque aquí tiene que haber Cosas Vale, te estoy encontrado A ver Atención Personal de visita guía Recuerden mantener La visita vigiliada En todo momento Los centros de adoctrinamiento Están estrictamente cerrados Al público ocasional Y no olviden ser La luz De que los caminan En la oscuridad Madre mía Toma mensajes de sexta Bastante pillo el hombre Vale Por cierto, chicos No tengo nada de munición Eso es un dato Importantísimo El cual Oh, yeah Oh, yeah Muy bien Hostia, qué chulas Las máscaras, tío Mola, mola Vale Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Tengo cuántos nodos, tío Diagrama de Tengo poquitos, eh Inventario Vamos a vender esto ¿Cuánto me da? Tres mil Tampoco mucho Treinta y ocho mil Tengo ya, eh Eso sí está muy bien Sí, señor Vale Podría comprar Eh Puedo comprar un nodo No quiero comprarme La de esos Me voy a comprar Uno E incluso dos Voy a comprar Dos nodos, chavales Me quedo con dieciocho mil, eh Dieciocho mil Están bastante bien Porque ahora luego Me meto aquí No sé con cuántos nodos tengo ahora ¿Cinco? ¿Cuatro? No sé Eh Cuatro nodos Vale Podría mejorar Eh Meterle ¿Esto qué es? Se mejoraron los puntos de resistencia Hombre, esto es importante, tío Esto es muy importante, eh Rifle de impulso Capacidad Venga Nos metemos con uno de capacidad Ese Cañón lineal Le meto Otro de capacidad Y después al traje le meto Este Y este Perfecto Y ya tengo tres de resistencia Eso está bastante bien El siguiente sería Dos más Para el aire Lo cual No me atrae mucho El tema del aire La verdad Yo pasaría del tirón al daño Pero bueno Y por supuesto Resistencia Obviamente Pero bueno No pasa nada Y luego pues El acortador de plasma Tengo aquí el ¿Qué? ¿Esto qué es? Esto es la recarga Le Le metería yo Una capacidad A este ¿Vale? Y luego le metería recarga Sí Igualmente me tengo que gastar El dinero Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco nodos para esto ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Claro Pero antes de eso Prefería meterme por aquí Para buscar el daño este Algo así Hago esto 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 Me meto aquí Hago este Hago este Y hago este Y me No Este ni lo haría Pam Pam Por aquí Y si quieres hago este también Porque como está al lado Pues me gasto solamente un nodo Así que Perfecto Ok A ver No sé si aquí hay Diagramas del traje Tío La verdad no tengo ni idea Voy a comprar otro nodo Tío Sí Lo voy a comprar Importante Muy bien Me compro un nodo Para no quedarme vacío ¿No? Porque tengo Un nodo Efectivamente Me quedo con ocho mil Eh Voy a guardar Por cierto Vamos a guardar Que es importante Importante guardar Siempre Dos veces No una Sino dos Vale A ver Ahí está Muy bien Ya podemos continuar Vamos a subir arriba Aparta cartel Nada por aquí Que hay aquí Que hay aquí Hostia Mira tío Perfecto Uh Chaval Nodo otra vez Hostia Me cago en su puta madre Eh Esto es muy rápido Eh Esto hay que reventarlo Rápido Tío Eso hay que reventarlo Bastante Bastante rápido Vale Un texto A ver Dos pujas Entrelazadas Las palabras de nuestro salvador Michel Azman Nos enseña Que toda la vida Se entrelesa Para convertirse En una Una mente Un cuerpo Una voz La esfinge Se hace eco De ello Con sus agujas Entrelazadas Y nosotros Entrelazando Nuestros brazos Y juntando Nuestros dedos En señas de unidad En nuestro gesto El ceremonial sacrado Con el que saludamos E iniciamos Todas las ceremonias Grandes y pequeñas Vale O sea Como estáis viendo Arriba Es el emblema Vale Que es la esfinge Y abajo Es como se ponen Los humanos Putos humanos Que estupidoso Más algunas veces La verdad Si que vivo Ese Ese va a morir Ese hombre Ese hombre Va a morir Yo lo digo Pero que coño Ha pasado aquí Tío Vaya matanza No Voy a abrir esto Que es que hay una cosa Un registro de sonido Un resumen médico Total Nada importante Menuda biblioteca No Mierda La ha convertido Hay que matarlo Lo antes posible Tío Pero la ha convertido Así que Da igual Ahí Ahí Gracias por la munición Papá Muchas Muchas gracias Por las municiones Otro hijo de puta De esto Tío Que lo deje Ya Coño Déjalo Vale Para mí Hostia Uy Uy Ahí quieto Ahí quieto Hostia Me cago en su puta madre Corre Corre Que no me mate Coño Estoy Joder Arráncalo Ahí Voy a meter Voy a meter el mando De la consola Para adentro Coño Están 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 vestidos Como Ay Que no me acuerdo Tío Como curas Tío Si os estáis Fijando Mira Lo ve Como están Están vestidos Tío Con gabardina Y todo el rollo Con traje De eso Que extraño Mira Como este Por ejemplo Putos Ciervos De mierda La curiosa Es que De donde coño han salido De esa ventana Rota seguramente ¿No? Porque otro sitio No creo Vale Es aquí ¿No? Si Efectivamente Le pica el oído Bueno También llamado oreja Aquí hay que hablar Con propiedad Esto que es Un ascensor Vale Recordamos chicos Que ya estamos En el episodio Número 4 ¿Eh? Y este Creo que es El 3 O 4 Creo Si no recuerdo Mal Vale Aquí Romper El fusible Vale ¿Por dónde es? Es por allí Voy a mirar Por supuestamente Voy a mirar Aquí Esto es Ah coño Estos son los de antes Tío Vale Vale Esto es para no dar La huerta entera Partes eso Y listo Ok Bueno No está mal No sé por qué Pero pienso Que se va a romper En el cristal O algo Tío Coño Me ha asustado Vale Eh Registro de texto Otro registro de texto Tío Deseo de aceptación social Alto Seguridad baja E ingenuidad baja Tolerancia a la ambigüedad alta Decisión cultural baja Idealismo alto Susceptibilidad a estados de trance baja Confianza en sí mismo Sentido espiritual Influencia de grupo La probabilidad de que el sujeto Permanezca afirida a la iglesia Tras un breve periodo de tiempo Es muy baja Esperaríamos su salida del sistema Tras la fase de requisito Del tiempo de la iniciación Deberíamos invitarle a llegar Hasta donde quiera Pero sin cortar Con obtener futuras ganancias De él Vamos, un examen Totalmente Vamos Me dejas quitar esto Ahí está Eh What the fuck No se permite el vandalismo Que lol He quitado uno Y el otro Ah, está aquí Ahí está Sala Pabellón parroquial Sala de adentramiento O sea, pero Ah, supongo que esto se pone ahí ¿No? Digo yo Porque esos están rotos ¿No? A ver, si quito esto Sí Si, si quito esto está Esto no entra ahí No Están rotitos Pues no sé, tío A lo mejor falta Alguno más, ¿no? Por poner Ahí, coño ¿No? O sea, quito este Y lo pongo aquí, ¿no? Ahí está Para abrir esa Vale, coño No me había dado cuenta, tío Vale, ese yo digo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Van rápido, eh Los pavos estos Vale Míralo Es que lo sabía Uy, cuidado Uy, chaval Ha faltado el cantum duro, tío Ha faltado el cantum duro Porque no tenía dinero Uy, no tenía demolición Hombre Que lol, ¿no? Ahora ¿What? ¿Pero qué dices, tío? En serio Se ha Me río por no llorar, tío ¿Pero qué coño? ¿En serio? Vamos Se ha quitado la velocidad Cuando iba a cruzar Tu puta madre, tío ¿Lo tengo que hacer otra vez? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta Bueno, no pasa nada Lo hago en cero coma Menos mal que aparezco aquí Vale, pero esto ya lo he leído Vale Tengo que quitar esto Ahí está Y quito este de aquí Lo tomo por culo Esto lo pongo Ahí Voy a usar la cortada de plasma Hostia No puede ser No puede ser, tío Me cortan dos, tío Qué dolor Madre mía La he cagado, ¿eh? No debía haber cogido ese arma La verdad Vale, lo que voy a hacer Se puede el tirón Disparar al cristal Y partirlo Como esa Esa mampala Se va a partir En teoría Me ha matado dos veces Súper tontamente, ¿eh? La verdad Todo hay que decirlo Vale O a lo mejor Se deja Un momento Ah, no sale No sale, no sale Vale Es listo, es listo Eso por ahí Eso por ahí Por aquí Ahí Vámonos Muy bien Continuemos Es que no quiero dispararle tanto Hostia Cabrón, ¿no? Bueno, 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 bueno Vaya paliza Vale Uy Tío, ya está, ¿no? Tranquilo Estás llevando tú Mucho conmigo Un momentito Voy para acá Por si acaso, tío Ahí está Ahí está Ahí afuera Mierda No me han dejado nada Porque se han ido los cuerpos, ¿no? Sí Ahí está Era fácil, ¿eh? Muy bien Se está volviendo Súper loco Isaac, ¿eh? Pero loco, loco De cojones Vale, una zona de guardado Que hay aquí Eso me lo llevo Diagrama Hola Ahí está Baja esto Hola Ahora Eh Nada más por aquí interesante Vale, vamos a guardar, chicos Le damos un guardadete Bastante importante Y continuamos con la historia Madre tía Me han matado dos veces Súper estúpidas, tío Una porque estaba con un arma Y me he quedado sin munición Y tenía que cambiar a la otra Y no me ha dado tiempo Y digo Ja, ja Pues vale Ah, coño Que esto no se hacía así Mierda Me he quedado sin nodos de esas Qué lástima Vale, venga, vamos Hay unas veces Hay que utilizar El tema de la ralentización Es bastante importante Y aparte Un arma bastante buena Porque hay muchos enemigos Que vienen súper rápido Para ti Algún día Me encontraré enemigos En el camino Ese yo Cago en la puta Pero tú ¿Tú estás muerto? Si es un espíritu Vale, dale Coño ¿Qué coño haces? Hostia Se está volviendo loquísimo Tío Uy Me ha acojonado Vale Aquí Un nodo de energía Vale Mil Hostia, tío En serio Tío, no puede ser Pero si estás muerto ¿Qué me estás contando? ¿Usted qué me está contando? Carajo ¿Esto es qué puerta da? Vale Ok Mackey Venga Por ahí va uno rápido, ¿eh? Por ahí va uno rápido No tengo No tengo más sitio ¿En serio? Amigo Vale Vale Perfecto Es ahí, ¿no? Sí Era lógico Pero digo Por seguridad Eh Ya tengo poquita, ¿eh? Por no decir que tengo Una mierda ¿Qué tengo aquí? ¿Tengo algo interesante? Uf Tío, tío Necesito un botiquín urgente Guardar He guardado Eso es importante también Está cerrado Ahí está Toda la puta puerta ¿Qué coño es eso, tío? ¿Hola? Tío, me está dando Una cosilla Por el cuerpecillo Vamos a ver ¿Qué coño es eso? Por aquí, ¿no? Hostia Sí, claro A ver si salen Coño Entonces, ¿por dónde es? Ahí está Ahí está Ahí está Hostia 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 Sí que son Yo Hostia Sí que son Grande, ¿no? Madre mía Me estoy poniendo nervioso ¡Hostias! Cabrón Madre mía A ver A ver Fáciles son de matar ¿Eh? Ahí está Madre mía Ah, no Tío Ah, no, no, no No, me voy a matar Madre mía Por Dios Pero esos bichos ¿Qué mierdas Bede bichos son, tío? Jule Vale, vale, vale Vale Ok Hay que tener cuidado Aparte Lleva con poca vida Tío Y eso es un Coñazo Hijo Puta Ha pasado por ahí Creo, ¿eh? Ha pasado Por ahí Joli Vale Tío Tío Estoy con poca vida ¿Eh, tío? Fua Esto me va a costar Bastante Putos bichos de mierda Dejarse de B, tío Dejarse B, cabrones Ahí está Ahí está, venga ¿Qué me pueden venir? Cuando abran esto Me pueden venir, tío Venga, coño Yo creo que con uno de estos Yo creo que con uno de estos Puede morirse, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué están ahí, tío? Se están escuchando Los cabrones Ahí está Coño, muérete Uf Está ahí Cuidado Te cago en la puta, tío Vale Uh, chaval Cabrón ¿Cómo fue en el escondite conmigo, eh? Hijo de puta Al, cabrón Vale Está ahí, está ahí Miren, miren, miren ¿Dónde está? Súmate, súmate Yo voy a sumar otra vez Ahora que sí Venga, vente Mazo, cabrón Hijo de puta Cabrón, como... Uy Uh Uh Chaval Un momentito Usamos esto Isaac No puedo desbloquear el ascenso ¿Tú puedes hacer algo? A ver, ¿qué puedo hacer? Bien Cuando cruces Accederás al ala funeraria de la iglesia Y luego a la cripta Es muy importante que no No El gobierno de la tierra No puede que no No puede que no Venga, venga Importante que no ¿Importante qué? ¿Importante qué? ¿Importante qué? En plan así, ¿no? Venga, vamos a hackear esto Venga, otro más Sí ¡Ay! No puede ser, ¿en serio? Vamos Vamos Ahí está Vámonos Perfecto Vámonos de aquí, tío Estos bichos son muy problemáticos, eh Por lo que veo Andeito Con ojito Hoy te reviento la cabeza Por si acaso Un nodo Perfecto Ha merecido la pena ¿Esto qué es dinero? Dime qué es dinero, tío O munición O lo que prefiero es munición La verdad O de munición Estoy andando un poquito corto, eh A ver Vale Última zona de guardados, chicos Que encontremos Y finalizará el directo de hoy Eso Se parte Para cortar caminete Esto es la puta iglesia, tío Cuidado Cuidado Se recarga Se recarga Que se apoyen todos Los bichos estos de mierda Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí recargamos Muy bien Más ¿Alguien más? No Vale Este Nada, ¿no? Vale Ok Pues vamos a ver Qué hay detrás, tío Es ahí, ¿no? Es por aquí, ¿no? Sí, efectivamente Otro ascensor más Esto que le dan Le ponen cosas, tío Al puto tabú Este de mierda Vale Vamos a recargar esto Todo recargado, ¿no? Sí Vale Perfecto Vamos con esto Su puta madre, tío No me fío ni un pelo Vale Sí me fío ahora Sí me fío Vale, voy a tomar esto No tengo nada de botequines, chavales Importante eso, ¿eh? Que no tengo ningún botequín, tío Que como me maten Me cago en todo Me puedo cagar en todo muchísimas veces Y seguida Porque entonces Es un coñazo Vamos a ver Qué más se puede aproximar por ahí Yo con que busque una zona de guardado Me conformo Vale, pues seguimos Veamos este episodio ¡Oh! ¡Oh, my God! Te quiero, por Dios Capítulo 5, chavales Nos acabamos de completar el capítulo 4 Vale, chavales Pues aquí se va a terminar Aquí se va a terminar Este pedazo de capítulo Madre mía de mi arma Qué capitulazo, chavales Qué capitulazo Chavales, espero que os haya gustado Que le deis un pedazo de like Porque el capítulo de hoy Se la mereció bastante, bastante fuerte Así que, chicos Compartid por estas redes sociales Si eres nuevo te puedes suscribir Que es totalmente gratis Para no perderte ningún vídeo Ni directo mío Y nada Para que disfrutéis, chicos Nos vemos Uy, nos vemos No, nos vemos En el próximo vídeo Adiós